Buena, 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 chicos Bienvenidos a otro vídeo de Génesis Y que like, amigos, estamos aquí en un Mystery Box O algún agujero con sorpresa hablando en español Gente Agujero con sorpresa con forma De platanico Uy, uy, uy Vale, es que ni me voy a quedar aquí, la verdad, es que ni voy Bueno Bueno, venga, voy a Voy a... Sí, esto resiste un montón de misiles, creo Me lo voy a quedar, me lo voy a quedar, me lo voy a quedar Y voy a intentar reventar los rocket voltis de la peña Para al menos, ¿sabes? Y a ver si ganamos la ronda sin pillar ningún tanque ni nada, gente Ahí, bueno Hostia, creo que ya hay peña Vale, vale, espérate, aquí viene uno con un toreador, creo, efectivamente Pero... No, no, lo mato, creo que lo puedo matar, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Creo que lo puedo matar, gente Esto también aguanta un montón de misiles, ¿eh? Tengo una metrelladora que puedo matar a la persona de dentro del vehículo O hacerle la vida imposible Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, casi lo mato, ¿eh? Además, si lo mato, le puedo robar el... Hostia Pues, en fin Agujero con sorpresa del compa Yugo Rec, amigos El maravilloso y mejor creador de agujeritas con sorpresa Esto tiene mala pinta, bebecita Hombre, claro Olía, olía raro Me habían metido ya 45 misiles por el culete Pues 1-0 perdiendo, amigos Lastimosamente 1-0 perdiendo, mi gente A lo mejor que se pasa con forma de plátano Bueno, de plátano Bueno, de plátano Bueno Yugo Rec troleando un poquito de gente Vale, hay tres tanques, tres toreadores, un scranger Y no llego por un milímetro, gente, fantástico Vale, a ver, la idea ahora es ya pillar tanque Vamos 1-0 a 5 ronda Me gustaría empezar a jugar correctamente como debe ser La verdad, me apetece Creo que ya hay peña que tiene toreador Voy a tirar un turbo para allá Porque aquí soy un blanco muy fácil Hora de irse Vale, vale, amigos Por favor, creo que no le da tiempo a matarme Pero aquí es donde salté antes, ¿verdad? Vale, no Vale, un segundo Porque claro, no estoy en directo, amigo Por lo tanto Tengo la opción de pegarle la sorpresa al compa Axel Vale, no, no, no Axel lo han matado ¿Quién lo ha matado? Ah, vale, hay otro toreador Vale De momento no hay tanque La peña se lo toma con mucha calma Qué lástima Vale, hay un tanque Vale, hay uno que casi se sube Hay un tanque enemigo Habría que pillar un tanque A ver, espérate Déjame que piense Toreador avistado, ¿eh, gente? Problemitas No, no, problemitas Problemi... Ya te digo Vale, vale, vale Tanque, 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 tanque Vale, vale, vale Nuestro toreador le metió algún tiro al tanque Necesitamos un tanque y ganamos la ronda ¿Eh? Ahora Buenísimo No es lo que me mate, la verdad Vale, entro aquí Hostia ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, vale Está aquí mi compañero No hay nada, ¿eh? Es que no sé dónde están los... Bro, ponerse a disparar Con una minigun Desde la caja Se confirma que es una jugada de NPC O sea Se confirma, ¿eh, gente? Es jugada de NPC Pero completamente Eh... Uf, no sé qué hacer, ¿eh, gente? Intento meter... A ver si este no me mata, tío Ay, Dios mío, de verdad Vale, quiero ver... Es que no... Vale, tenemos tanque Tenemos tanque Tenemos tanque Tenemos tanque Ahí está Matamos al tanque, gente No sé quién ha pillado tanque de mi equipo Pero ha pillado tanque Vale, ahora sí que sí Espérate Vale, este se cae Voy a chocarle Para evitar... Vale, bien, 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 bien Queda uno Voy a chocarle Para que el tanque lo mate Ojo Ojo Venga, encima Vale, claro Espérate Bueno, lo seguimos Lo seguimos Si no lo mata Lo seguimos Vale, no sé No sé dónde No me salte, gente Pero no me salte Por favor Que parece que tengo Que parece que tengo el volante Defentuoso, hermano Madre mía Pero dónde salte, gente Madre mía Tremendo... Ujú Creo que este... Ujú Este tiene algo, ¿eh? Este tiene algo, gente Vale, tiene toreador, creo, ¿eh? ¿Tiene toreador? ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿No? Voy a aparcar aquí ¿Tiene toreador, amigo? Pues no, no tiene nada Se acaba de matar Se ha tirado de cabeza Pues uno a uno, amigos De momento he encontrado Cero tanques Pero no me importa, amigos Porque lo que encuentro cada noche Es el número de tu mamá En el guaso No, no, es verdad Es verdad No, es verdad Yo tengo la táctica Tengo la cinta Y la nave galáctica ¿Qué te va a hacer, gente? Cuidadito Cuidadito el tren de TikTok Que viene duro Vale Voy detrás Aquí tiene que haber un tanque Aquí Aquí en el testículo izquierdo Este tiene que haber un tanque seguro Testículo izquierdo Bueno, tanque, cabrón El testículo izquierdo Es un tanque Y el testículo derecho Es otro tanque, gente Eso al final está claro Al final son Bueno Es la potencia, ¿no? Es la potencia ahí De lo que viene siendo El banano El banano Vale, creo que hay un tío Vale, hay un tío que intenta entrar Pero ha rebotado para atrás Y tal cual rebotó ¡Se murió! Pero que pensabas, Axel Que te ibas a escapar ¡Ojo! Pensabas, Axelito Pensabas que te ibas a escapar De verdad, Axelito Tú no sabes con quién está hablando ¡Ojo! ¿Cómo que no lo maté? Vale, creo que hay uno Que tiene torredor Creo que hay uno Gente, hay uno con torredor Creo No estoy seguro, ¿eh? Pero creo que sí ¡Ojo! El tiraco que le metió a uno Dios mío, espectacular, ¿eh? Vale, este salió Vale, este está un poco Hay un tío aquí un poco nervioso Vale Nada Este tiene torredor Ni tiene mierda Ni tiene nada, ¿eh? Lo que pasa es que se está haciendo Un poquito ahí al Al chupi chupi Vale, hay uno de mi equipo Que se acaba de matar No sabemos exactamente por qué La verdad No sabemos qué tipo de Bro, los que tengo al lado Me cuesta darle Es increíble, de verdad Bro, no tienen nada En esta ronda, ¿eh? Los que tengo al lado Me cuesta darle, gente De toda la vida, ¿eh? Pero si está aquí, Daniel ¿A quién disparas? Vale, quedan dos Claro, es que hay uno Que se ha quedado ahí arriba Campeando ¿Quién es ese tío, hermano? De verdad Ah, no Este es compañero Hay un tío que se ha quedado Ahí arriba campeando No sabemos exactamente por qué, amigo Ha perdido toda la ronda Ahí arriba campeando Y he visto Se ha quedado ahí Y al final, mira Ahora, este, este, este Acaba de bajar Bueno, en fin, gente Lamentable espectáculo De este chico, ¿no? ¡Dios! No le he dado de milagro, tío No le he dado de milagro, ¿eh? ¡Ay, mierda! Pensé que saltaría por el azul Cojones Vale, gente Pues se nos escapan otra vez, ¿eh? Van a pillar un tanque o algo, ¿eh? Vale, este saltó mal Ojo Ahora se va a quedar ahí campeando Intentando subirse al tubo Nada, queda ese, ¿eh? Queda el campero, gente Queda el campero Se va a quedar ahí media hora Verás tú Se va a quedar ahí ahora Media hora No le puedo matar De ninguna manera, tío No llega el misil, gente Se puso ZZ, ¿eh? Ya está aquí, amiguitos Ya está aquí ¡Ah! Ahí está, la acaban de matar Bueno, gente No sé ni cuánto vamos 2-1, creo, ¿no? 2-1 ganando, amigos No puedo pillar ya El tanque del testículo izquierdo Lastimosamente Pero sí que podemos pillar Del testículo derecho A ver, ¿eh? A ver si hay tanque Algo Bueno, espérate Y si me la juego Intento entrar en el agujerito Este pequeño No era mala, ¿eh? No era mala ¿Qué hay? Hostia, hermano Menos mal Hermano, no entiendo Por qué ponen En plan ¿Sabes los agujeritos? ¿Quién intenta entrar En un agujero pequeño Con misiles guiados, hermano? Bueno, yo La verdad es que no sabía Que había misiles guiados Pensaba que habría Otra cosa más épica Vale, voy a Cuidado que hay muchos toreadores Que en cualquier momento Pilla alguien un toreador Y nos la lía Aquí tiene que haber Algo potente, creo yo He visto algo verde Pero no me he fijado Muy bien que era Creo que era un toreador Además Ah, no, mi compa Tiene el coche este Tiene C4 este, gente Vale, me voy a intentar Pegar uno Le voy a tirar para allá Rápidamente No me lo pegó, obviamente Creo que viene detrás mía Sí, este tío Va a querer entrar De donde yo quiero entrar Entonces vamos a hacer La 13-14 Mire, mira, va a entrar De donde yo iba ¿Has visto? Lo he intentado Me iba a matar Con los C4, gente Por lo tanto Lo hacemos la 13-14, gente Aquí Aquí nosotros Nos la sabemos todas Vale, el tío Está intentando Entrar aquí No lo ha logrado Se ha caído, eh Vale, de una, de una Y cae aquí Vale, aquí hay un toreador, eh Aquí hay un toreador, amigos Efectivamente Ojo Viene otra vez el chaval, eh El chaval de antes Con los C4 viene Daniel 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 Vale, está arriba Está arriba Se murió Y ahora voy yo a por él Ay, amiga Tenía C4 No, pues yo tengo mis... Hostia, espérate Que hay un tanque, gente Espérate, no, no, no Poca broma, poca broma Hay un tanque, gente No, no, pasamos del chaval Pasamos del chaval Sabíamos que el chaval Venía full a por nosotros Pero pasamos de él Porque hay un tanque Nah, me morí, me morí, me morí Nah, es win Es win, gente Ahí está Lo maté Eh, hay un tío con misiles Que me está tocando Toda la pinga, la verdad Me la está tocando muchísimo Nah, me tiro a otro, eh Viene el misil Viene el misil Viene el misil Nah, no viene, no viene Vale, me voy a quedar aquí Para que no me pueda fijar Mato a todo Este viene con C4, eh Este es el de los C4 Lo maté y dime que sí, por Dios Hay uno con C4, gente Hay uno con C4 Dios Hostia No No Hay uno aquí con misiles Y otro con C4 Dios Y otro disparándome con misiles Quedado desde Huelka Y otro de pie Jede Bro, te ven No toco a pollas Hostia 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 Coño Vale, quedando, quedando Gente, me está Uno está de pie Disparándome con misiles Hermano No he visto gente Más pesada en mi vida Cabrón Te lo juro, eh Ahí, me caí Bueno Hostia Sabía que venía el misil Vale, gente A ver No sé cómo hacer Vale O sea Estamos hablando De que vamos A un nivel de inteligencia De que yo me subo Arriba de una cajita Y digo Claro, estoy a salvo Porque no me puede fijar Claro, Dani Pero te puede disparar Por abajo de la caja O sea, gente Yo, de verdad Ojalá, ojalá Dios me hubiera dado De verdad Una piquita más De inteligencia No mucho más, eh Me conformo con un poco, gente Una piquita, coño Un poquito Un poquito más de inteligencia Un poquito Un poquito solamente, coño De verdad, gente Bueno 2-2, gente Es a 5 rondas, eh Bueno El toreador de antes Pudo volver a pillarlo, eh Porque no hemos ganado la ronda Recordad que si no ganamos la ronda Podemos volver a pillar Los vehículos que hayamos pillado La ronda Que no hemos ganado Recuerden Vale Hay un tío aquí Vale Que no juega Perfecto Nos lo quitamos del medio Vale Vale Hay tanque Hay tanque No, no Nos lo quitamos del medio rápido Nos lo quitamos del medio rápido Mira 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 Nos morimos, mi gente Fue un placer Nos vamos, mi gente Es bien tarde Es bien tarde ¡No! Coño, ya Me le quedaba un misil Y hermano Ya me escapaba ¿Cómo me ha dado? 3-2 ferviendo, amigos Recordemos que es a 5 rondas O nos ponemos la fila, gente Ay, Dios mío Vale Eh Hemos entrado en el de abajo A la derecha Vamos a entrar en el de abajo A la izquierda A ver si con suerte Hay un tanque Me gustaría Es que con los tanques, amigos Con los tanques La vida Va mejor O sea La vida en general Mejora, ¿no? Cuando tenemos un tanque En nuestras manos Vale Mira, C4 No, no Me viene bien Además Si algún compañero Pilla tanque Y yo tengo C4 El otro tanque Va a pelearse ¿Sabes? Con el otro tanque Yo voy a estar con los C4 Entendáis, mi gente Vale Mi compa tiene tanque Vamos a esperar A ver si A ver si a otro equipo Bueno, de momento Obviamente voy a intentar Ojo Disparo algo muy épico Bueno, llego a matar Los gentes Y me parto la polla Eh, de momento Voy a intentar matar a peña Con Los C4 Y si en algún momento Ni cago con mi papá Espérate, espérate Voy a seguirlos Voy a seguirlos Vale Este va Hostia, este va Coño Este va arriba del todo Eh Espérate Porque Espera No se lo ha creído Vale, mira Vale, mira No se vea lo que tenía detrás El chaval, eh Si lo hubiera sabido Se habría hecho caca en el culo Vale, tengo uno arriba Que hay por aquí, tío Eh, eh, eh Ah, vale Ahí está el toreador Que pillante Claro, pero perdimos Espérate Perdimos la ronda, cabrón Claro, perdimos la ronda Espérate Espérate Hay un tanque, amigo Aquí Yo me quedo aquí El chaval ni se va a percatar De que estoy aquí Va a intentar enfrentarse al tanque Aparece Donnie Rep Hermano Te lo juro Te lo juro De verdad Hermano De verdad Tienes un tanque delante Y te vas a dar la vuelta Para matar A un Rocket Bolting Amiga Si, ¿verdad? Si Lo has hecho, ¿verdad? Pues has acabado muerto Tonto Que eres tonto 3-3, amiguitos Máxima competencia A ver Os digo una cosa, ¿eh? Vale, espérate El tanque Uf, no recuerdo Dónde estaba, ¿eh? Dónde estaba Vale, creo que era aquí Al izquierda justo ¿No? El tanque No, era a la derecha Creo No recuerdo, gente Era a la derecha, coño Vale, todavía puedo pillar Dos tanques, gente Hay dos tanques En la partida que no hemos descubierto No hemos llegado a la puntita Del Del No hemos llegado a la punta, ¿eh? Y la punta Cuidado, ¿eh? Cuidado que puede estar interesante Tiene entoreador Tiene entoreador Tiene entoreador Vale, donde acaba de entrar Esa y tanque No sé por qué acabo de Joder, la estoy liando Vale, hay un tío Que ha entrado aquí Que efectivamente Tiene tanque Pero yo voy a andar Con astucia Rápidamente Rápidamente Daniel tiene que ser rápido Porque si no, no tiene sentido Joder, tío Quería matar al tío Vale, espérate La idea era disparar Por abajo del suelo ¿Entendéis, no? Lo que pasa es que soy un mierda Vale, le estoy metiendo Le estoy metiendo Le estoy metiendo Le estoy metiendo bacanamente El chaval se va corriendo Al menos tiene un... ¡Vale, vale, vale! Se le lió Se le lió Un tirito tiene metido, eh Lo que pasa... ¡Ah, Dios! No, pero si hay dos toreados ¿Cómo corre la rata, eh? ¿Cómo corre la ratita, eh? ¿Cómo corre la ratita? Eh... Nah, no tengo opciones No tengo opciones Nos vamos a poner 4-3, eh Hay dos toreadores Un tanque No me puedo montar al coche Bueno, de repente sí Vale, la única opción Que tengo es la siguiente Bueno, no, no, no No hay opciones, gente 4-3 perdiendo, amigos El 4-4 creo que lo podemos forzar Porque sé dónde hay un tanque Literalmente La idea es pillarlo, claro Sí, sé dónde está el tanque Sé dónde está, sé dónde está, sé dónde está La idea es pillarlo Creo que lo puedo Víjate a pillar Le salto a este negro Que es más seguro Ahí está Creo que entro de una Perfecto, además Entro por arribita Ahí está Perfectísimo Entro increíble Entro increíble Vale, no sé si he matado al chaval Gente, tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa, lo siento Hay un tío aquí con toreador o algo No estoy seguro Amigos, yo no me muevo de aquí No, no Es que no me muevo de aquí Es que no me muevo de aquí Porque hay gente Con misiles guiados No quiero que me den ni un toque No quiero que me den ni un toque Gente, yo mato desde aquí Bueno, pero es que claro Desde aquí es un poco mierda, eh Dime que sí Dime que sí Vale, lo mate, lo mate a este Lo mate a este De una, de una Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Gente, poquito a poco Poquito a poco No nos movemos de aquí Hay que intentar forzar El 4-4, amigos Y después en la siguiente ronda Nos vamos a ir a la punta, eh Me la voy a jugar Vale, yo estoy intentando Dispararme desde arriba Pasamos del temario, amigos Vale, tiene tanque este Tiene tanque Joder, tío Pero ¿quién me está dando, cabrón? De verdad ¿Quién me da, bro? ¡Qué pereza, bro! Vale Es jefe, amigos Hostia Hostia Que le he dado la vuelta Hostia, que le he dado la vuelta, gente Nada, amigos De verdad El que me está disparando Con los misiles, tío En serio Nada, aquí no me puede ver A ver, este se muere Hermanito Ah, vale, se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Lo he matado O se ha matado Me ha quedado uno Queda uno, gente Tiene que moverse Tiene que moverse Tiene que moverse No me puede disparar No tiene ángulo Efectivamente desde aquí Hermano, hasta a punto de matarme Yo creo que lo que ha hecho Con el coche ha sido Como asomarlo Para tener como más ángulo Creo yo, hermano Este tío está completamente enfermo Te lo juro Aunque en verdad La habría sido más rentable Coge el rocket bolt Y te ha pillado un tanque o algo Pero bueno Vale, va a tirar un turbo Para acá, efectivamente Y tal cual Caiga Uf, al final hemos ganado de milagro Hermano, le he metido Un topetazo Al tanque Que ya le he dado la vuelta Pero, ¿qué está pasando? Mira, a ver Bueno, gente Llegó la... Mira, se baja del coche ¿Vas a guardarme? ¿Vas a guardarme? Cuenta dos ¿Qué pasó? ¿Qué pretendías? Cuenta dos ¿Quién gana esta ronda? Gana, amigos Vale, voy a intentar ir a la punta Voy a tirar para arriba A la puntita, gente Y si no, pues puedo pillar un toreador, eh? No sé qué caja era Y coger el que sea ¿Vale? Pero puedo pillar uno Vale, vete a saltar Diría... Vale, arriba del to Yo creo que tiene que haber algo, eh, gente Ahí arriba del to Tiene que haber algo Cien por cien Claro, es que aquí en la punta Tiene que haber algo Y ni lo hemos probado, eh Aquí tiene que haber cosita Pero es que no llego, cabrón ¡Hostia, bro! ¡Hay un tanque! ¡Y cojones! Silencio Be quiet, please Be quiet No, no puedo No puedo Vale, no tiene un toreador ninguno de momento De locos, la verdad No tiene un toreador Calma, calma Gente, hay que subir arriba Hay que subir arriba Hay que subir arriba de una Creo que si subimos arriba ganamos, eh Hay un tanque arriba del todo, cabrón Hay que subir ahí arriba ya Hay que subir ahí arriba ya Hay que subir ahí arriba ya Vale, la idea es Un tocotonazo para arriba Un tocotonazo para arriba, loco Vale, este le va a tener C4 o algo Un tocotonazo para arriba, bro No, tocotonazo fallido, eh, gente Tocotonazo Nah, es que ni me subo en ningún Nah, gente Yo soy un mierdas Yo soy un mierda, gente Joder Creo que hay uno ya con toreador, gente Hay uno ya con toreador Vale, la única opción es Venir por aquí Pim No me toques la polla, bro Venir por aquí Nah, no me toques la ping, cabrón No me la toques, bro Pero quién Pero de verdad Me voy a terminar la partida Saléndome del mapa Amigos, ¿quién coño Me está disparando? Dios, cojones Estoy fuera del mapa, hermano Hermano, ¿quién me está disparando? ¡Que estoy fuera del mapa, cabrón! No, encima salto Vale, menos mal que no he saltado bien Vale, no, no Tiene mi compañero el tanque No, lo tiene un tío enemigo Lo tiene un enemigo ¡Ah, no, no! Lo tiene un compa Vale, lo tiene un compa, gente Hay otro tanque abajo Voy a subir más arriba Creo que entro Claro, aquí estaba el tanque Claro, es que Hola, Axel ¡Vale, vale! ¡Mi tanque mató a su tanque! ¡Dé una, dé una! ¡Esto pinta bien mal, cabrón! Vale, calma, calma, calma Pinta un poco raro esto, gente A ver, no lo voy a negar Vale, vale, vale ¡Queda Axel! ¡Queda Axel, polla! ¡Asco de un misil de mierda, gente! ¡Lo me cae, lo me cae! No sé ni dónde estoy saltando, gente ¡Joder! ¡Es que no caigo en mí! ¡Queda Axel, mi gente! ¡Queda Axel, mi gente! ¡Queda Axel, mi gente! ¡Queda Axel, mi gente! ¡No, Axel! ¡Axel! ¿Por qué no me te meto mejor el cohete? El cohete por el culete, ¿verdad? ¡Venga, bueno! ¡Que tienes que bajar de ahí! ¡Que tienes un tanque bajo esperado! ¡Quiero ver cómo te fulminan el culete, Axel! ¡Estoy expectante! ¡Venga, gente! Axel tiene que bajar obligatoriamente ¡Vamos a ver cómo le fulminan el culete! ¡Uy! ¡Makaceo! Este va a meter un trito ¡Cuidado, Axel! Vamos a ver cómo Macaceo Cómo Chris no le revienta el culete, ¿no? Al compa Axel, gente Vamos a ver Ahí viene Axel ¡Ay! Intentro entrar en una caja En la cual no hay nada, Axel ¡Lastimosamente! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Ay! Te mataron, Axel ¡Qué lástima, eh, amigo! ¡Gente! ¡Ganamos! Espero que os haya encantado el videito, amigos Dejar un like ¡Suscribiros! Y nos vemos en el próximo video, amigos ¡Sed felices! Y pasadlo bien Y mantengan mucho sexo, cabrón